Los pueblos del interior, la mayoría de los jóvenes cuya edad oscila entre los 20 y 30 años, emigraron hacia las grandes ciudades a estudiar o en busca de trabajo, donde la hora de la siesta se respeta a rajatabla y la tranquilidad es propia de la soledad de sus calles. Basta llegar de noche a San Salvador para encontrarse con un panorama desolador. Está todo cerrado. Los únicos dos lugares abiertos son los pitinos de la tía y los tíos, que a partir de ahora podrán blanquear su situación o quizás ampliar sus instalaciones. ¿Un mal necesario? Yo no sé si te dar tiros algo como un mal necesario. Yo creo que es desterrar la hipocresía sobre un tema, sacar la basura de abajo de la alfombra y hacer las cosas como corresponde. Sabíamos que estábamos legislando sobre un tema muy serio y muy tabú. Y en primer lugar me siento muy satisfecho porque el debate fue muy serio, muy concienzudo en el Consejo. Y creo que hemos sacado una buena norma jurídica. Nada parece sorprender en la comunidad san salvadoreña, sobre todo cuando el cura párroco hizo pública su posición. Como ordenanza me parece que es un intento de querer legislar sobre una realidad que está viviendo la ciudad para prevenir en cierta manera, en algunos aspectos, a todas aquellas personas que se anden, como te puedo decir, frecuentando esos ambientes. Entonces, como intento me parece interesante, pero lo que no me parece interesante es...